Alexis Vega sorprende a todos al hacer un comunicado sobre la posibilidad de jugar en el Club América. Parece que el atacante no se ha olvidado de las águias do América y en este vídeo descubrirás lo que dijo. Antes de darte la noticia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta en este vídeo para que YouTube nos mantenga siempre actualizados con las novedades que publicamos. Las águilas del América han estado en los titulares deportivos por una razón específica, fueron mencionadas por Alexis Vega, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, quien al parecer no ha descartado la idea de vestir la camiseta amarilla en algún momento. Según palabras del exjugador de las chivas rayadas del Guadalajara, podría considerar la posibilidad de sumarse a otro proyecto deportivo y aceptar sin dudar una oferta del Club América. Él afirmó. ¿U jugar en América? Nadie le abre las puertas a nadie, mencionó ante los medios de comunicación. Cabe señalar que esta no es la primera vez que Vega menciona esta posibilidad. Hace unos torneos, el oriundo de la Ciudad de México reveló que, si hubiera una oportunidad, estaría dispuesto a ir a las instalaciones de Coapa, si el Club América estuviera interesado en él, firmaría su contrato sin problemas. Además, enfatizó que cree que los jugadores deben considerar todas las propuestas y dejar de lado las rivalidades entre clubes. Por ello, en el pasado recibió críticas por parte de algunos seguidores de chivas rayadas, quienes se mostraron descontentos con sus ideas y palabras. ¿Y tú, qué opinas de esto, fan? ¿Te gustaría ver a Alexis Vega vistiendo la camiseta del Club América? Comparte tu opinión en los comentarios y hasta la próxima.